Apronor es una asociación de productores agrícolas y ganaderos del norte argentino. Es una nueva entidad que nació a partir de los acampes y tractorazos que se llevaron a cabo en nuestra provincia durante el 2015 frente a Casa de Gobierno. Está integrada por productores agrícolas y ganaderos de las provincias de Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Y ya sus integrantes están organizando la primera Expo Apronor que se va a desarrollar los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril en La Ramada, hacia el este de nuestra provincia. Vamos entonces a conocer más acerca de esta expo estática y dinámica ya que nosotros estuvimos allí en el lanzamiento de esta muestra. ¿Qué es la Expo Apronor? Con esto nos dimos cuenta que realmente estaba haciendo falta para Tucumán y para el norte una exposición. Nosotros somos un poco ambiciosos y el día de mañana queremos hacer una exposición estática y dinámica más grande del norte. ¿Va a arrancarse en una exposición estática? ¿Qué características va a tener por ser la primera? Bueno, se está trabajando la mesa junto con la gente de la Comisión de las Concesionarias Agrícolas. La idea en un comienzo estática va a haber y queremos ver ya por la fecha y por el tiempo que estamos haciendo el lanzamiento. Dinámica puede llegar a haber algo, pero no creemos que lleguemos de cosecha, pero sí puede haber algo de siembra, de aplicaciones, de trabajo de labranza. Pero bueno, eso va a depender de cómo nos vamos desarrollando. Somos principiantes en el tema. Gracias. En este gran patriada que es hacer una exposición en la ramada, el cual no me cabe ninguna duda, ninguna duda por el esfuerzo y la gana que le ponen que va a ser todo un éxito. Esta asociación es APRONOR, es Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte. Esta asociación se fundó hace dos meses, en el mes de septiembre, en el mes de octubre del 2015. Nosotros éramos los productores autoconvocados que veníamos desde el 2008 reuniéndose como autoconvocados. Y a partir del tractorazo de septiembre en Plaza Independencia, creímos que era el momento adecuado para ya formalizar una asociación de productores y ocupar un vacío de representación que había en la provincia con respecto a esto. Así que bueno, nos reunimos, hicimos la asamblea y fundamos esta nueva asociación. Nosotros abarcamos la provincia de Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Catamarca. Lo hicimos así porque nuestros productores tucumanos justamente siembran en todas las provincias vecinas. Y aparte tenemos pedidos de productores de provincia de Santiago, de la zona de Fernández, Quimilí, que se quieren asociar. Así que bueno, están abiertas las puertas para todos. Tenemos comisiones que trabajan también, aparte del gobierno de Tucumán, con el gobierno de Santiago. Así que la verdad que la asociación rápidamente se está haciendo muy grande. Y bueno, estamos teniendo logros con el gobierno que nunca antes en la historia de Tucumán se han conseguido. Como es el tema de alícuota cero, la devolución de los saldos, de ingresos brutos. Así que bueno, tenemos un equipo grande que está trabajando en distintas áreas. Así que estamos muy contentos. Y bueno, al que quiera hacerse socio, lo invito. Nosotros tenemos nuestra oficina en Avenida Gobernador del Campo al 600, en el negocio Rurais. Y nuestra sede social acá en la ramada de abajo, donde permanentemente realizamos eventos. Y ahora estamos por largar con un ciclo de charlas técnicas para nuestros productores. Así que bueno, la verdad que es todo un desafío para nosotros como jóvenes dirigentes. Pero la verdad que ya hemos conseguido experiencia desde el 2008, que venimos trabajando con Rafael Sánchez, Juan Cazaña, Maxi Alcocer. Ellos son los verdaderos impulsores de esta asociación. Así que muy contentos. ¡Gracias!